perdón, perdió 1 a 0 con 10 strongs pero le ganó en el global 4 a 1 exacto, que les pareció y ahora si, los quiero escuchar que les pareció el conjunto Mirasol en la jornada de hoy, comparten en que no pasó demasiada zozobra de que lo llevó bastante tranquilo totalmente no pasó ninguna zozobra para mi, si bien Aguerre fue declarado el jugador el hero of the match si, por eso, pero tampoco una atajada que hubo de que el aduillo si no está el golero ahí parado o si le hacen un gol porque la verdad, hay una en el primer tiempo que es un buen remate, pero que va donde está parado Aguerre va con potencias sin dirección tuvo otra, si, sobre el palo izquierdo abajo que se tira muy bien y estuvo atento en los centros estuvo atento en los centros, es muy importante para el arquero sale, salió y mostró seguridad cuando un arquero te muestra seguridad, sobre todo en la altura es un completamente un saldo positivo para él que, aparte de descolgar bien los centros hacía la pausa que se precisaba en un partido con tanta intensidad intensidad que la puso The Strongest con la pelota no con las situaciones porque la verdad que los centros que tiraban al área de Peñarol en el primer tiempo más de la mitad no tenían destino alguno y en ese tiempo peor todavía pero Aguerre estuvo atento en todos los centros en siempre hacer una pausa para no sacar y justamente porque parecía por momentos un frontón despejaba Aguerre y picaba tan rápido la pelota que inmediatamente tenía el arquero del equipo boliviano entonces creo que fue el más atento y con una lucidez necesaria a 3600 metros como cuando se le va a la pelota al tiro de esquina que quiso sacar rápido porque le alcanza la pelota en su si se acuerda en la jugada le alcanza la pelota enseguida y él la corre por un costado que se lleva la tarjeta amarilla pero hay que estar atento y es lo que estuvo en todo el partido fue una demostración de lo que fue Aguerre en el partido hasta en eso exacto exacto me gustó sin dudas y Miguel ¿cómo viste? ¿cómo viste el partido? no, no es cuando vos crees no, no quiero hablar no, Miguel Miguel a ver, contame contame muy poco el partido en sí mismo sí un mal partido un muy buen negocio un una repetición de la importancia de este técnico para Peñarol parado ante sus jugadores lo suficiente como para conseguir de ellos por lo pronto que siempre piensen en lo básico en lo elemental que no se distraigan Peñarol no se distrajo estuvo concentrado y hubo muy pocas muy pocas de esas patriadas descoordinadas del jugador que se va hacia adelante sin recordar que más adelante se va a quedar sin aire muy pocos metros más adelante se va a quedar sin aire hubo una jugada que uno de los jugadores de Peñarol se va por derecha y hubo hacia el medio y tenía dos dos pases posibles una a la izquierda otra a la derecha y elige tirar un tirito de montón ya sin aire que la potencia llega picando al arquero es cierto y hablando de arquero sí es el jugador destacado del partido más que nada por su decisión y arrojo en pelotas que no llegaron como esperábamos porque este equipo contra todo pronóstico no fue el que se arrimó con tiros de distancia o de media distancia intentaron llegar jugando hay muy pocas pelotas recordables con algún tiro de distancia de una de Treviño otra de Treviño o de la Yarsa un par en segundo tiempo sí estas fueron el primer tiempo antes del gol y después el arrojo de un de un arquero muy particular muy peculiar a veces demasiado hincha tanto que eso lo puede traicionar pero un buen control del balón y de los tiempos de los tiempos mucho antes de que aparecieran esas cosas que a él mismo le juegan en contra todos estuvieron pensando el partido entonces sí se puede construir una línea de jugadores con incidencia en el encuentro pero más que nada en lo defensivo Aguerre Coelho Méndez y algo de los de arriba un poquito más un poquito más Cabrera después ninguno de los otros Silveño me gustó pero todos tuvieron momentos que se obnubilaban bajas una puerta Fernández por ejemplo demostró demostró la pelota que ella es independiente de los jugadores y que depende de donde se juegue esa pelota que a veces es tan dócila Fernández que la sabe manejar que lo ha hecho en la altura también hoy hubo una una sola buena que baja tras el travesaño y cae sobre la red después la otra la primera se va muy arriba entonces no hubo un mayor aporte mejor control del partido es en base al planteamiento claramente del técnico que se lleva una clasificación como ayer decía Matías Matías Porras como imaginabas el partido como imaginabas el resultado clasificación en derrota y eso termina pasando después este partido más adelante puede ser una suma de episodios pintorescos jugar en la altura perder solo por un gol traerse con eso la clasificación de un lugar muy complejo ante un rival un rival que bueno le queda le queda en su en su discutible historial el irse de una copa sin que le convierta en un gol en su casa claro es lo que decíamos al comienzo sí sin dudas el planteo de Aguirre en este en este en este caso se puede decir que hay otros técnicos que le han pedido exactamente lo mismo aguanten el partido y a otros técnicos no le han aguantado la orden claro entiendo a dónde vas sí sí es claro a ver la influencia que tiene Aguirre en el plantel es indudable en Peñarol sobre todo eso es indudable pero así como lo criticamos el otro día porque el otro día así como yo dije que era responsable para mí de los dos puntos que deja frente a Cerro Largo por el once inicial exacto debo decir que el gran triunfador para mí de esta clasificación es el técnico porque acá no solamente hay que mirar de Stranger hay que mirar en este caso puntual hay que mirar lo que vos acabas de decir lo discutible que fue en el partido pasado la decisión de poner esos jugadores equipos once suplentes era parte de un pack de un paquete que incluía este partido claro pero cuando tuvo que golear y hay que leerlo con el resultado del lunes y ganarle a Caracas lo hizo cuando se enfrentó equipos de pares como puede ser Atlético Mineiro le ganó bien le ganó a Rosario Central ¿entendés? entonces yo creo que en general Peñarol viene haciendo una buena Copa Libertadores y el técnico tuvo la personalidad que muchas veces otros salen de repente por la tangente y cuando Miguel le pregunta el otro día le dijo sí no solamente hice los cambios que hice sino que los volvería a hacer si le daría prioridad a la Copa Libertadores después podrá tener suerte pero lo cierto es que como vos titulabas hoy Peñarol está entre los ocho mejores equipos del continente de la mano de Diego Guirre del mismo técnico ahora quiero sumar también que más allá de que es gran mérito el director técnico los jugadores cumplieron el papel al pie de la letra con un plantel que tampoco es no es un equipo iba a lo que decía Miguel que vos podés planificar partidos línea 5 bien cerrada marcar en bloque pero si el equipo rival te hace 3 o 4 goles y los jugadores no responden no aguantan ni 15 minutos el 0-0 ahí sería complicado y creo que los jugadores también son grandes grandes responsables de que solo reciba un gol que no patean a media distancia es un combo es un combo mucho más que el equipo boliviano hoy se demostró que este equipo boliviano quiso llegar jugando como decía Miguel y no era la forma 1-90 mide Coelho 1-85 mide Rodríguez y 1-84 Mendes no podían ganar por arriba intentaban mucho por derecha sobre todo el costado derecho en los dos tiempos el conjunto boliviano tirando centros el costado derecho de la defensa de Peñarol la banda derecha claro ahí está exacto intentaban y se reiteraban en el juego pero es que acá mostraron que era un equipo bastante limitado no tenía muchas técnicamente pero Peñarol yo pensé que iban a patear iban a empezar claro iban a empezar ahora empieza ahora empieza a tirar exacto claro y terminó no pasando mucho con este equipo igual igual la altura te da esa sensación no sé si a ustedes les pasa pero por ejemplo cuando las pelotas esas que pegan el palo faltaban todavía 20 minutos faltaba poco no faltaba mucho ya estaba en el tramo final pero no la del taco la del taco en otra circunstancia le queda a uno y entra ahí está por eso bueno yo iba a apuntar otra cosa pero también es cierto eso tenés que tener el factor suerte de tu lado pero a lo que voy es la altura apuntaba Jorge a la altura en otro partido en otra cancha en otra situación aún con ese segundo gol en el caso que se concretara voy a decir bueno está 4 a 0 vamos la única chance que tenía este equipo no 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 pero digo la altura la altura me genera eso de que hasta faltaban 20 minutos y si se llegaba a convertir el 2 a 0 y viste y ya como que te da un nerviosismo porque Peñarol ya como cualquier equipo ya en el tramo final ya muestra el tramo de cansancio se quedaron a vivir entre cuartos por eso entonces si hubiera entrado esa pelota y por eso yo decía la altura tiene eso que solamente la altura te puede dar a entender que un 4 a 0 en la ida no estaba cerrado del todo el partido más allá que todos coincidimos que iba a pasar Peñarol más que nada por el rival que estuvo enfrente pero la altura tiene eso la altura tiene eso entonces yo decía Peñarol mantiene por lo menos la media hora del segundo tiempo un segundo gol de entrada para ver quien va a ser el rival de Peñarol es un partido un poco más parejo primero porque Bolívar ha demostrado ser un poco más que este equipo de 10 troyes y segundo porque la diferencia son 2 goles claro no son 4 por eso entonces Peñarol tenía ese colchón más allá de lo que se dijo al principio y es verdad que Flamengo tiene una cantidad baja sí 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 Peñarol tenía ese colchón pero por eso te digo te da ese nerviosismo que el equipo además de la altura sea grande por más limitado que sea pero Peñarol vuelvo a lo mismo no pasó sobre saltos con Parto me gustó Coelho me gustó agarra sin duda fue la pieza fundamental agarra agarra sí lo que decíamos recién sobre todo por la seguridad todas las agarra tuvo un par de atajadas muy buenas totalmente se mostró firme lo que decíamos a mí me gustó Silveira también arriba Fernández un poquito tuvo un par de tiros libres sintió la altura me parece claro no es tan fácil cuando estás acostumbrado que la pelota vaya tome determinado ángulo o hay que calcular un poquito más las distancias y Peñarol que termina además haciendo otra estrategia otra estrategia que no era común en los últimos tiempos de un equipo uruguayo de llegar tres días antes de llegar el domingo como llegó tratando de adaptarse un poquito más evidentemente a ver no hay un estudio que te garantice nada a la altura pero Peñarol tomó su decisión de acuerdo a lo que le aconsejaron en esta ocasión no nosotros no vamos a llegar sobre la hora vamos a llegar un par de días antes tres días antes vamos a tratar de acostumbrarnos un poquito al lugar a la pelota en fin y no le salió mal tuvo dos entrenamientos el lunes y martes claro claro pero le quiero decir no es la estrategia que estábamos acostumbrados de la mayoría de los equipos y del fútbol uruguayo inclusive cuántas veces hemos visto que llegan sobre la hora y bueno suben al mismo día pero más allá de la estrategia nunca se han dado resultados positivos es decir llegues un día antes dos, tres, una semana pero el periodo estuvo cerca si no fuera por ese penal que fue un hecho aislado un hecho aislado no sabemos lo que iba a pasar hace un tiempo pero no creo que hubiera pasado el 1-0-2 porque era muy limitado el equipo boliviano a los 30 minutos del primer tiempo vos decías es inmovible claro yo creo que lo más peligroso es la media hora inicial te meten un gol y de repente se agrandan vos lo sentís te pones nervioso y te hacen dos goles y te hacen dos goles el primer tiempo y bueno ahí pueden entrar pero no sucedió el gol llega sobre el final del primer tiempo entonces Peñarol y de hecho hasta llega el gol en un momento siempre decimos el famoso gol psicológico sobre la hora pero en este caso estaba muy cercano al entretiempo entonces tampoco le dio mucho espacio al conjunto boliviano como para tirar encima al equipo y la gente y el gol que se terminó rápido hubo cuatro minutos de descuento que era aproximadamente seis perdón seis no cuatro segundo seis cuatro en el primero seis en el segundo hay que estar atento hay que estar atento Jorge hay que estar atento y los seis los seis del segundo tiempo se alargaron por el tema de la cohetería y la bomba claro esa bomba que le cayeron la hizo en el final bueno es un poco fuera de contexto ¿no? pasa que querían festejar ellos pensaban que iban a festejar ¿qué iban a hacer con los cohetes si no? los golesianos la de acá picando pero claro solo con mucha seriedad se creen que iban a dar vuelta a la serie y bueno pensaban festejar yo no sé si querían no es un equipo a ver yo esperaba mucho más del equipo boliviano en la altura y la verdad que quedó en el debe total Bolívar mañana quedó en el debe en la copa porque si vos si lo decís así les están dando la razón a ellos no tenés la razón yo no tengo la razón yo te dando mi opinión no 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 porque en la altura mira en la altura en este año 2-0 a gremio 1-0 a estudiantes 4-0 a guachipato 1-0 a Peñaró o sea sus deberes ahí los hicieron bien los hicieron todos claro el tema del debe siempre es abajo es afuera es afuera claro es ahí y en este caso cuando tenés una mano una llave mano a mano y perdés 4-0 de entrada muy difícil es bravísimo por más que juegues a tenés que jugar a más de 10.000 metros en el alto como escuchame que aún así a Nacional le ganó 1-0 sí o sea los equipos uruguayos no estuvieron tan mal y abrió el marcador temprano en la altura por eso te decía y vamos a profundizar dentro de un ratito el posible rival de Peñarol y creo que tomando en cuenta esta experiencia y a Peñarol le convendría que fuera a Bolívar no tenga ninguna duda por lo que había planteado porque además de los lesionados que estábamos hablando 3 de ellos 3 de ellos van a volver para ese partido falta un mes pasa un mes pasa un mes eso es ahora esa foto es ahora exacto el que no va a tener que sabés que no va a tener esa viña a Mendy a Mendy que no sabés y que se puede reforzar el Flamengo se refuerza con los jugadores claro entonces por eso te digo segurísimo el 90% mínimo va a elegir a Bolívar y además jugás a ver Peñarol jugá primero de local en el caso de Flamengo define en Montevideo en el caso de que sea su rival Bolívar define allá define allá por eso iba a aclarar eso bien Miguel entonces algo parecido a lo que sucedió acá y acá tenés que marcar la diferencia si Peñarol hipotéticamente llega a jugar con el conjunto de Bolívar pero bueno redondito lo de Peñarol lo que decíamos al comienzo y una vez que entras a estas instancias y vamos a esperar al rival yo no voy a entrar en eso de hace un tiempito lo comentábamos acá en la mesa que se escuchaba muchas veces no se escuchó sobre todo de colegas que la Copa Libertadores que no está tan lejos que no está tan lejos y vos de repente mirás a equipos como Botafogo comenzás a mirar a conjuntos brasileños y bueno ¿cómo haces para ganarle mismo a Flamengo por más que Flamengo este no es el Flamengo que ganó la Copa Fluminense que hoy está medio chato pero está trayendo jugadores y con Gallardo puede bueno ahí está entonces ¿por dónde puede darse? y a veces se da a veces puede pasar por ejemplo vamos a ver si Peñarol le llega a tocar a Bolívar y de repente accede a semifinales y ahí por más que te toque un brasileño en una instancia así en una instancia así puede pasar cualquier cosa cualquier cosa realmente porque se empareja todo mucho más lo que sí yo comparto lo que sí yo comparto cuando se habla de que no está tan lejos no está tan lejos más allá que nosotros muchas veces viendo el fútbol que muestran los equipos grandes acá decimos está lejísimo pero en esta copa no ves tampoco grandes equipos ahí está eso es verdad yo ahí sí coincido que no ves porque repito River que se está reforzando llegó Gallardo Bárbaro muy bien pero tampoco es un juego no 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 el mismo Palmeira no es el mismo Flamengo no es el mismo de hecho le ganó apenas 2 a 0 a Bolívar y en la hora en la hora lamentablemente para lo que es el fútbol en general se está emparejando para abajo por eso bueno pero eso a Río Revuelto ganancia de pecadores entonces a nosotros nos conviene que esté más chato o sea más bajo sin duda los brasileños están arriba están un escalón por arriba está claro pero ya no es tanta la diferencia fíjate Mineiro Mineiro pasó ayer 1 a 0 le gana a San Lorenzo y en el partido de ida debió perder fue menos que el conjunto de San Lorenzo ayer gana con un San Lorenzo que chato chato en Argentina estaba si venía a quedar 3 a 1 con Boca entre el fin de semana claro pero viste estos partidos son hay mucho mix en los equipos entonces tampoco tomes tan en cuenta los partidos estos que se disputaron ahora porque en el Brasil también equipos hicieron hablando de ese partido las circunstancias de San Lorenzo son complejas son complicadísimas es un cuadro de chicos y con un montón de problemas un montón de problemas que nos vienen arrastrando solamente para hablar de lo que son situaciones no porque nos vamos a poner ahora a hablar de San Lorenzo no exacto su rival le opuso lo habitual en un equipo brasileño y aún así fue bastante más que digno voy a eso Miguel voy a eso que con todos los chatos que está San Lorenzo va a jugar con Mineiro y Mineiro gana por un pelito por un pelito uno más allá de las posiciones que estén en sus propias tablas son candidatitos los brasileños claro que sí pero Miguel totalmente pero quiero decir hice este este ejemplo mencioné este ejemplo para mostrar que no es no es tanta la diferencia Botafogo me parece que lo vi el otro día lo veía y me gustó un poquito más sí ganó 2 a 1 está disfrutando está disputando intentando clasificar ahora a la siguiente ronda de hecho en el brasileño Botafogo y Fortaleza están en un mano a mano hoy en la punta Fortaleza que ganó hoy 3 a 1 a Rosario Central y lo eliminó de Copa Sudamericana me gusta escucharte hablar de fútbol brasileño continúa muy bien muy bien ganaba Rosario 1 a 0 Fortaleza se lo da vuelta le gana por 3 a 1 entonces quiero decir me decís Botafogo está un poquito mejor Fortaleza bla 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 pero en el resto te repito no veo tanta diferencia y es como después cuando hablemos algo de lo que puede suceder mañana San Pablo claro favorito no nos metemos ahora en tema por favor pero quiero decir tampoco es que va a ir y le va a ganar 2 o 3 a 0 nacional de repente sí pero quiero decir no veo no hay tanta diferencia y entonces con todo ese panoroco que Peñarol mira y dice yo creo que hay diferencia ahora la plama no en cancha nada más después lo vamos a charlar porque San Pablo y Nacional hay diferencia que no se haya notado uno habla en portugués otro no la plama no en cancha me viene fantástico bueno pero son opiniones son opiniones no pero yo coincido igual yo que sí claro ahora no vamos a decir Peñarol son candidatos no pero nadie está diciendo eso de hecho estamos diciendo lo que está diciendo es que hace 4 años 3 años había super equipos con estrellas que realmente vos esperabas ser goleado y claro hoy ya no esperas ser goleado no es o sea son favoritos lo más probable que algún brasileño gane la copa libertadores sí claro hay más equipos brasileños pero sí pero no es solo porque haya más equipos es porque tienen más planteles juegan mejor por un montón de cosas pero es decir no es que te van a ganar o te van a golear así nomás y por eso te ponía el ejemplo de Bolívar lo que pasó hace un ratito lo que pasó hace una semana con Flamengo y 2 a 0 entonces y en la hora y más allá que es favorito y sigue siéndolo quiero ver qué pasa mañana entonces por eso es que yo decía que bueno hay algo de ilusión en el hincha de decir bueno y tal vez vamos a esperar al rival tal vez podamos pasar a la siguiente fase y ahí como decía yo ahí sí en semifinales reitero cualquier cosa puede pasar no voy a dejar de dar favorito a un equipo brasileño por solo un uruguayo pero el favoritismo va a ser ¿sabes cómo? mínimo mínimo porque se siente ya la localidad es diferente la presión el equipo brasileño también le cuesta en general salir ¿no? reitero que no se malinterprete juegan mejor son favoritos pero les cuesta vos cuando mirás que juegan de visitante bajan un poco bajan un poco los brasileños ¿no? entonces si jugás de repente primero de local y obtenés un buen resultado en fin pero eso son todas hipótesis que habrá que ver luego a futuro la lástima es que haya que esperar un mes ¿no? que cuando te enganchas nuevamente con Copa Libertadores después de dos meses ¿sabes cómo se pone la gente? en un mes se entra a dar manija se entra a olvidar de las dificultades entra a estimular a veces hasta el paroxismo las las cosas que tiene a favor su equipo se olvidan se dan manija se dan manija se dan manija y el partido llega pronto bueno es probable es probable pero quiero decir no te terminás de enganchar que tenés que esperar un mes a volver a la actividad en Copa Uruguay la Copa Uruguay vamos a estar hablando se sorteó la Copa Uruguay claro te podés enganchar te podés enganchar tenés razón tenés razón tenés la serie mediatoria no no pues no vas a comparar con la Copa Uruguay el hermoso fútbol uruguayo es un intermedio a nivel país es claro claro de hecho ya están los rivales de los equipos uruguayos de los equipos grandes perdón me confunden ven me sacan de la Copa Libertadores Copa Uruguay me dicen Copa Uruguay me saca pero no fuera de broma hay que esperar hay que esperar el hincha de Peñarol está satisfecho y es lógico hacía mucho tiempo que no pasaba y tiene la ilusión de poder pelear y sobre todo por el técnico que decíamos que es el mismo que lo llevó en el 2011 los compañeros Santiago Benítez que Huerta Fuego se puso 2 a 0 de visita 4 a 1 está la serie con Palmeiras y sería el rival del que pase mañana entre Nacional y Zapata ahí está bueno buen aporte 2 a 0 Botafogo 4 a 1 estamos hablando a Palmeiras a Palmeiras a Palmeiras o sea no es que que ahí se cae uno de los campeones de los posibles campeones que tendrían que repetirse por el tema ya de campeonato claro que a Nacional no le conviene o sea después vamos a ver porque está pasando Botafogo y Mineiro y Mineiro es el otro que también clasificó o sea hay dos equipos que le pueden sacar el lugar aunque mañana obtuviera el puntaje necesario o sea que algo a tomar en cuenta pero yo decía que será de la vida de Garretano todo esto que será y debe estar me mandó fotos en la jornada fotos impropias no me digas que si no molesta no detallo las fotos si molesta cuento desde donde me mandó fotos anda de viaje por el norte no pero no me refiero al país sino al lugar a la situación al sitio al sitio a que se va ese sitio te muestro ya mostrame para que veas que me dejó entregado me dejó entregado te lo muestro ya y después te puedo sortear a ver a ver porque sé donde anda pero no sé en qué lugar particular no sé si molesta y si defiende al bar y todo eso a ver a ver a ver ¿qué es esto? epa epa no 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 es en este lugar sagrado donde acude tanta gente y termina la rima si de ahí punto depende de él se porta bien no la hago llegar a las masas muy bien es como una si no la sube a las redes pero como yo que sé tan afecto a las redes lo subo a Instagram lo hago mi historia epa epa bueno pero Twitter x se lo paso a Elon pero la verdad me sorprendiste me sorprendió en realidad enviando esa foto yo me imagino que hace en esos lugares ¿no? no una foto pensando en una playa no 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 él va a esos lugares es una foto muy banal bueno justo caramba epale epale como era el otro día las expresiones oh epa u u a i hoy fue un día de a u i a u u u u u u amenazalo con eso amenazalo con eso de bueno que no del equipo del equipo no yo decía Peñarol a ver si comparten no tiene Peñarol realmente jugadores que vos digan mirá que vos digas mirá la estrella tiene a Fernández que es el desnivelante es el desnivelante no hay no hay como en otros equipos en el continente que decir mirá hoy hablabas de Flamengo ya tenías de Arrascar solo con los que no están ahora si el partido se jugara mañana ah ahí está solo exacto solo con los que no están entonces vos decís Peñarol no tiene esos jugadores no tiene tampoco un plantel extenso ahora que consiguió la llegada de dos o tres jugadores previo a esta serie de hoy ahí va me lo comentó casualmente Garretano si 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 ex ex defensor de Sporting ex sale de Fénix va a Italia volante si después Cerrito Boston River Instituto de Córdoba exacto defensor defensor Instituto de Córdoba Córdoba